La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos Credo se prepara para elegir su nueva Junta Directiva. Por eso invita a los interesados a participar a la Asamblea que se realizará este viernes 31 de marzo. Celebrar la Asamblea General Estatutaria de la Corporación, igualmente esta tiene un objetivo y es elegir la nueva Junta Directiva o ratificar la actual como tal. La Asamblea General para la elección de la nueva Junta Directiva o para ratificarla se hará a partir de las 8 de la mañana en el Club Infantas. En el evento, la Corporación también realizará una rendición de cuenta de estos últimos cuatro años. También vamos a generar una rendición de cuentas, un informe de las gestiones de credos durante estos cuatro años. Cabe anotar que la Junta Directiva tiene un periodo de cuatro años en los cuales delibera y genera las políticas internas por las cuales Credo hace su labor por la defensa de los derechos humanos. Iván Madero, presidente de la Corporación Credos, extiende la invitación a los socios de Barranco Bermeja y la región del Magdalena Medio para que participen en la Asamblea. Estamos invitando a todos los socios y socias de la Corporación de la región del Magdalena Medio de Barranco Bermeja que asistan a esta Asamblea que es importante, es un acto político donde vamos a tener delegaciones nacionales, delegaciones internacionales, la institucionalidad, vamos a tener algunos senadores que nos van a acompañar y que es un momento muy particular para la vida de Credos porque allí se van a sesionar, se van a generar los informes y se van a rendir las cuentas de la labor que Credos ha hecho en la defensa de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. En el evento harán presencia alcaldes de la región del Magdalena Medio, personeros, el Ministerio Público, senadores del Pacto Histórico y organismos internacionales, así como el Ministerio del Interior y la Vicepresidencia de la República.